dividiremos 6 entre 27 con este esquema empezamos viendo esta primera cifra el 6 y es menor que 27 entonces como no alcanza juntamos o sea completamos con cero y siempre que completas desde el comienzo acaba a cero punto 60 ya no es menor que 27 así que 27 por cuánto y te da cercano a 60 sin pasarte 27 por 2 verdad que sale 54 ahora se resta y queda 6 y como ya se restó y no hay número que baje se completa con cero pero ya no pones punto porque ya había sigue nomás de 27 para 60 de nuevo por 2 verdad 54 sale lo restas completas y acá te das cuenta que se va a repetir los mismos números mientras continuemos significa que este 2 también va a seguir apareciendo entonces ahí termina así que 6 entre 27 es 0.222 al infinito esa respuesta se puede escribir de otra forma lo que está después del punto repitiéndose pones una sola vez pero con el sombrerito de periódico que indica que el número se está repitiendo infinitamente y fin antes de ver el número 6 el número 7 y y y y y